Chavo Salvatierra volviendo al Rally Los Paraones con un segundo lugar para Bolivia. Bueno, contento de estar acá en Bolivia nuevamente, en mi país, ya se extraña bastante cuando uno está afuera, pero más contento de haber traído nuevamente un resultado histórico para el país, un segundo lugar en un campeonato mundial y de haber tenido una excelente semana en los resultados. Fue bastante difícil en lo mental y psicológico esta vez por el hecho de que por el nuevo reglamento me vi obligado a abrir pista todos los días y bueno, ahí eso complicaba todos los días el hecho de poder pelear la victoria, pero la verdad que nunca bajé los brazos y eso dio los frutos para obtener el segundo lugar. ¿Qué te viene a futuro para Chavo? ¿Qué otras pruebas hay? De aquí para adelante vamos a correr alguna del Dakar Series, posiblemente la de Paraguay o si no más seguro la de Perú y los entrenamientos, voy a continuar acá en casa y tal vez algunos en el exterior. ¿Cómo están los ánimos para el Dakar 2016? Muy bien, con estas dos carreras que ya he venido haciendo, he visto que estoy con muy buen nivel, vamos según lo programado, entonces contento con los resultados y se está viendo el fruto de todo el sacrificio.